Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a otro vídeo más chicos Hoy, noticia importante, ya tenemos los detalles de la temporada 4 y wow, cuánta sorpresa nos trae este nuevo parche Creo que va a ser uno de los mejores parches que ha llegado al juego Las skins son únicas, que ni siquiera en los archivos de la demo la teníamos Y se ven fabulosas las skins, son esa imagen que ven en la parte superior Son como una especie de armadura con morado, ligado con negro y blanco Y en varias de la parte de la armadura tiene como velas, como velas con flamas moradas Se ve muy muy curioso, así que posiblemente la deje como fondo de pantalla de miniatura Para que ustedes puedan disfrutarla cada vez que encuentren el vídeo Así que vamos con esta actualización Se llama esta actualización, o sea esta nueva temporada Encuentra tu luz interior con el pase de batalla Vamos a celebrar el regreso, obviamente del nuevo pase de batalla Que estará el primero de septiembre, recuerden a las 3 de la tarde, ya lo podremos jugar A partir de la madrugada estará el juego para poder descargar todos los paquetes de datos Que recuerden siempre suele empezar un poquito Y ya en la madrugada casi amanecer, más o menos después de las 3 de la mañana Ya lo podremos jugar y disfrutar Se dice aquí que desde la última has liberado tu mente del plano facturado Desafiando las normas del eco de inmortal Recuerden todas esas misiones y todos los agregados del parche número 3 Ahora podremos ser mancha, el mantenimiento del juego estará en mantenimiento Hoy, 31, más o menos en mi país Viene siendo como las 2 de la madrugada Estará en mantenimiento Hasta las 4 Ya a partir de ahí podemos descargar los datos Y lo interesante de todo es que aquí está el horario Por si otro vive en Europa, otro lugar de Latinoamérica Más o menos vaya cuadrando en su localidad Cuánto tiempo más o menos va a tardar el mantenimiento en el juego Para que obviamente se acomode en todo este parche Esta actualización, perdón, de la temporada 4 Ahora bien, lo interesante viene aquí El pase de batalla se llama Luz Interior Y nos dice que estas skins se llamarán Defensores de la Fe Sacarum Recordemos que más o menos la temática de la temporada 4 Tenía que ir relacionado al desierto Que es la segunda ciudad donde nosotros vamos Pero lo interesante es que luego de eso también está la biblioteca Y hay muchas situaciones que suelen pasar en el desierto Y en la biblioteca Entonces, creo que para fusionar todo esto Decidieron sacar estas skins Dice que llega al juego un nuevo pase de batalla Dedicado a la práctica de Luz Interior Y con él dar comienzo a la temporada 4 El primero de septiembre A las 3 de la tarde en el servidor El pase de batalla cuenta con 40 rangos Como siempre, 40 niveles Donde vamos a ir superando Vamos consiguiendo cimeras normales Cimeras legendarias Diges y muchas cosas más Obviamente, como siempre han sido estos pases de batalla Y recuerden que al llegar al nivel 40 Ya podemos acceder a esta nueva skin de temporada 4 El pase de batalla estará activo hasta el 29 de septiembre Fíjense que interesante Me gusta que los pases de batalla no están durando realmente como 30 días completo Están durando entre 29 a 28 días Así que está bastante bien Porque esto quiere decir que estarán actualizando el juego constantemente Vamos a ver un poquito más Tendremos un jefe nuevo en el inferlicario Giftur Giftur creo que se llamará O sea, tenemos dos Vamos a tener dos nuevos jefes en el santuario de inferlicario Obviamente, aquí se nos dice algunas cositas interesantes De ellos, por ejemplo, suele emplear un tridente Imbuido en llamas que utiliza para arrojar meteoritos Invocar orbes ardientes que te persiguen Y el otro jefe prefiere un combate más estrecho Portando inmensa espada de pinchos Con la que forma un remolino frenético Y cierra cualquier hueco Ten cuidado porque suelen incinderar a sus oponentes Codo a codo No sabemos si esto viene siendo dos jefes al mismo tiempo que nos enfrentemos Creo que hasta ahora no se ha visto eso Que entremos al juego, por ejemplo, al inferlicario Y encontremos dos jefes para pelear en conjunto Imagínense que ambos tengan ataques combinados Sería brutal, sería buenísimo Sería un aire fresco para el juego en el inferlicario Porque me trae bastante curiosidad Dice un nuevo jefe Es como si se refiera a un solo nuevo nivel del inferlicario No a dos Y aquí menciona dos jefes Diferentes Porque hay uno que pelea cuerpo a cuerpo Otro a distancia Entonces posiblemente sea Estos dos combinados en un solo jefe de inferlicario Dice que para acceder a este nuevo jefe tendremos que tener un índice de combate de 4.665 o superior Ya se pueden imaginar Lo poderoso que son estos jefes Lo poderoso que son estos jefes Que tenemos más de 4.000 de índice de combate O sea, vamos a tardar un poquito de tiempo para subir a 4.000 Pero por lo menos ya lo tenemos ahí Tenemos nuevo contenido para el juego A partir del 2 de septiembre vamos a poder Entrar a este nuevo nivel del inferlicario Y disfrutar de estos nuevos jefes Y tendrán como recompensa los cuernos gemelos Eso quiere decir que son dos jefes en uno ¿De acuerdo? Dos jefes en un solo santuario Así que bestial Bestial La recompensa serán los cuernos gemelos Me encanta Me encanta esta nueva actualización Y el efecto que tendrá en la fisura de desafío Es que va a tener un 10% de reducción De tiempo de reutilización de las habilidades O sea, vas a tener Con esto activo en el inferlicario Un 10% de enfriamiento más a tus habilidades Vamos a tener la luna hambrienta Parece un nuevo evento El hambre insaciable de la luna persistente Exige más sangre Puede que incluso la tuya Contemplala Esto quiere decir Es muy similar A lo que vimos Con la flor sangrienta En el bosque En el bosque oscuro Puede ser que sea algo muy similar Porque Habla aquí de sacrificios otra vez Habla de sacrificio De sangre No sé Va algo ahí Un poquito relacionado Y este evento estará disponible El 9 de septiembre A las 3 de la tarde Y terminará el 12 O sea, tendremos 3 días Para poderlo terminar Evento temporal Mar calcinado Pocos santuarios Son capaces de enfrentarse A la oscura Y arriesgada Y arriesgar su vida Por los desamparados Pero tú has Consagrado tus días A diezmar las tropas De los infiernos Abrazadores ¿Qué quiere decir esto? Va a haber un evento Posiblemente Obviamente no de recompensas Como por ejemplo Cimera Legendaria Y todas esas cosas Porque más abajo lo dice Que va a haber Bastante recompensa Pero Va más relacionado A derrotar muchos monstros ¿De acuerdo? Porque nos dicen más Aquí abajo Que vamos a tener que Derrotar Olas de enemigos Entonces Este evento Estará disponible El 14 de septiembre Y terminará el 28 O sea Un evento que va a durar Bastante Como en el último Que teníamos Actualmente Que termina hoy Así que Los que no lo han terminado Vayan, terminenlo Termina hoy ese evento Entonces Muy parecido a este Vamos a tener varios días Aquí vamos a tener 14 días Para poderlo terminar Y Reclamar Todas las recompensas Vamos a tener otro evento Temporal Se llama Brumas De Sihra Gangar Y Dice aquí Que Si completas La tarea De Brumas El 28 El 21 De septiembre Estará Este evento Y termina El 30 O sea Tenemos 9 días Para poderlo terminar Consiguerás Un Puñado De recompensas Que te ayudarán A tus viajes Presta especial atención A tus imágenes De la página de evento Ya que la bruma Se irá despejando Con cada tarea Completada Revelada Una pista Sobre nuestra primera Gran actualización Que llegará pronto Atención chicos Atención Porque aquí ya No vienen diciendo Que se nos viene Una actualización La más grande Actualización De Diablo Inmortal Se viene pronto Y esto quiere decir Que será un evento Como que Nos va a enlazar Con la página principal Tendremos que ir A la página principal Como ir desbloqueando Como más o menos Será como un rompecabezas Se va a ir desbloqueando Imágenes Y esto nos va a dar Una pista De lo que se viene En el próximo Gran actualización Y como recuerden Que se ha dicho En este canal La gran actualización Será Será La nueva clase Que se va a agregar Al juego Una o dos Nuevas clases Entonces Muy interesante Este evento Hay que estar atento Completarlo Porque nos va a dar recompensa A diario Cada vez que Vamos desbloqueando Esa imagen Y obviamente Estoy sumamente contento Porque ya se nos está Anunciando esta Grande actualización Hay algunas Correciones de errores Que van a ser Al juego Con habilidades En el mapa Y esperemos Obviamente Que esta gran Actualización Corría muchas Cositas Y obviamente Van a seguir Corrigiendo Las descripciones De las gemas Que algunas Todavía no Tienen claro Su definición Y dice Que también Que las gemas Legendarias Tendrán un botón De bloqueo Con él Los jugadores Evitarán Consumirla Una gema Al mejorarla O sea Esto me parece bestial Y tenía que venir Hace mucho tiempo Que es Que tú En el inventario Vas Y le pones Un candado A la gema A las gemas Que tú no quieres vender Imagínate Que tú tienes Gemas Que se pueden vender En el mercado Y tú no las quieres vender O sea Tú no las quieres utilizar Para mejorar Tus gemas Tú le pones El candadito Cuando te vas A la gema Le da Autocompletar No selecciona Esa gema Porque ya está Bloqueada Y obviamente Ya puedes seguir Actualizando Tus gemas De forma automática Sin miedo A perder Las gemas Que tú quieres Entonces Bestial Me parece Bestial Bueno chicos Esta es la actualización En 12 minutos Trate de hacer Lo más posible Lo más directo Espero que les haya gustado El vídeo Y sin más Vamos a estar compartiendo Y debatiendo Por el Por el grupo De Discord Te lo dejo En la descripción Se me cuidan Chicos Adiós